El tema más lejos es si puede, no, está, si puede, es un poquito más cerca porque la acústica ya está mejor y no hay micrófono, entonces tenemos que gritar demasiado, si Si pueden hacerlo No, tranquila, vamos a ir al tercero, un gran favor Muchas gracias 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 Muchas gracias Muchas gracias por acercarse La música, la verdad es que no es la óptima en este espacio, así que vamos a hacer lo posible, si no nos escuchan bien, avicen y repetimos, ¿sí? Para los compañeros aquí presentes, ya fue la presentación del Grupo de Autodefensa Digital en la organización CTP, Constitución Tecnológica Comunar, y vamos a estar hablando, en el lado de estos 25 minutos, sobre temáticas relacionadas a la autodefensa digital, planteando la problemática que nos atraviesa a nivel de los usuarios, en general, y a básicamente todas las comunidades y a todas las organizaciones sociales. Nos encontramos en una situación actualmente en la cual se impone un modelo de negocios, una situación posibilitada con las tecnologías digitales, hace un par de décadas se está imponiendo un modelo de negocios que consiste en el análisis de la reconexión masiva y el análisis de datos de los usuarios, de todo tipo de datos sobre las interacciones y sobre las interacciones de los usuarios, inicialmente con fines comerciales, pero como vamos a ver un lado de la charla, con derivaciones un tanto más críticas para el modelo de la sociedad. Como les comentaba, este modelo de negocios basado en la recreción de grandes volúmenes de información, tiene por objetivo, básicamente, ya esto muchos lo habrán escuchado, muchos lo sabrán, el poder anticipar las conductas de los consumidores de primera instancia para poder ofrecer servicios y publicidad personalizada y otras optimizaciones varias de parte de las grandes construcciones, gracias a herramientas que nos permiten hacer análisis de análisis automatizado de volúmenes con muy, muy grande información. Ahora bien, esto se depende de dos lecturas. Tenemos dos aspectos de todas nuestras interacciones digitales, de todos los rastros que vamos dejando a partir de nuestras interacciones digitales, de nuestra navegación por internet con la web y demás, que son, por un lado, los contenidos, por ejemplo, los que me dijeron las computaciones, y por otro lado, la información relativa a cuándo, cómo y dónde se dieron nuestras interacciones con los usuarios, por ejemplo. En cuanto a los contenidos, podemos estar hablando, por ejemplo, de los blogs, o sea, básicamente los registros que quedan en las conversaciones que podemos estar manteniendo a través de los chat, chat de Facebook, chat de Google y demás. Todas, básicamente, todos los registros, todos los blogs, en definitiva, quedan almacenados de los servidores de quienes rodean los servicios, más allá de clasificar de punto a punto, en algún momento pasan por servidores intermedios, por puntos de intermedio, en los cuales va quedando siempre el registro, no solo los locales de nuestras computadoras, sino también en los data centers de quienes nos rodean los servicios, de todas las comunicaciones que mantenemos, o de a qué contenido accedemos también. También existe, lo que se sabe llamar, metadatos, que tienen que ver con, no exactamente el contenido, por ejemplo, de la comunicación, sino con la información relativa a cuándo tienen lugares de comunicaciones, entre qué personas tienen lugares de comunicaciones y demás. Muchos hayan oído hablar, tal vez, de una noticia bastante reciente, de hecho, circuló bastante en un medio relativa a la implementación de una función de seguridad de WhatsApp, no sé si se enteraron. WhatsApp hace poco, en alianza con un proyecto de seguridad informática bastante interesante, implementó un algoritmo, implementó técnicamente una posibilidad que permite que las comunicaciones con viajes cifrados, o sea, viajes en código, en clave, en cristalas, de un punto al otro, de un extremo al otro. O sea, lo que yo hable, por ejemplo, con mi compañero Pedro, solamente podemos visualizarlo, aquí en nuestro respecto, un teléfono, otra jugadora, pero quien intercepte esa comunicación en tránsito, por ejemplo, o quien acceda al contenido de esa comunicación almacenando los servidores centrales del proveedor de salud, dice WhatsApp, Facebook, que definitivamente compró WhatsApp, no va a poder comprender el contenido, porque el mismo va a estar cifrado en clave gracias a ciertos algoritmos matemáticos. Esto se ve como un avance muy importante en cuanto al recuerdo de la privacidad de estas comunicaciones, y de hecho lo es, aunque también plantea otro problema. Hoy por hoy, la vigilancia masiva que se realiza desde los ámbitos corporativos y comerciales, también almacena todo lo que es el registro de los volarios de nuestras comunicaciones, con quienes se efectuaron esas comunicaciones, los metadatos que hacía referencia hecho recién, lo cual no es algo menor, porque si estamos hablando de que eso que es registrado en servidores, por ejemplo, de Facebook o de Google, independientemente de que las publicaciones estén cifradas, de que el contenido de las publicaciones no se pueda leer, aún así hay un montón de datos que dicen mucho, y ya vamos a ir a hablar de ejemplos concretos, sobre con quiénes nos estamos comunicando, en qué horario nos estamos comunicando, desde dónde lo hacemos, y en el avance. Otro ejemplo concreto, antes de pasar a analizar esto con más detalle, es un caso resonante que surgió en las últimas semanas también, en uno de estos tantos tiroteos que se hubieran venido en Estados Unidos, cayó alguien a quien se acusó de estar descapitulado con alguna célula terrorista, y esta persona tenía un iPhone, cuyos datos, el dispositivo mismo, estaba cifrado, estaba encriptado, como no solamente puede cifrar el contenido de las publicaciones, sino que puede cifrar el contenido de un disco rígido, un smartphone y demás. Hubo toda una puja legal que duró un buen tiempo, un par de semanas, y tuvo mucha resonancia en la prensa, en el FBI que le exigía a Apple que desbloquee ese cifrado, esa encriptación del equipo, para poder tener acceso a los datos de este eventual terrorista, ver con quiénes se comunicaba y demás, y Apple con una postura, muy idealizada, con mucha resonancia, de no, no lo vamos a hacer porque sentaremos el precedente de que no respetamos las diversidades mensuales. Entonces Apple se negó terminantemente ante el FBI, todo esto con una escala judicial que terminó a favor de Apple, que finalmente no tuvo que se vender al FBI ningún método para acceder a esa información que estaba protegida en el teléfono de este supuesto terrorista. Ahora bien, la última noticia al respecto es que el FBI logró entrar a este dispositivo que estaba encriptado, lo cual plantea muchísimas preguntas, porque el cifrado o la encriptación no es algo tan fácilmente, está basado en algoritmos matemáticos muy complejos, y requiere mucha capacidad de cómputo para ser violado, para poner en términos simples, que no sepan disculpar aquí a todos los presentes de mayor formación técnica, pero el cifrado no es algo fácilmente, se puede dividir fácilmente o que se pueda romper fácilmente. Aún así el FBI avisó que logró acceder a tomar información de este teléfono. Como todavía no se sabe, hay un montón de teorías, que algunos dicen, bueno, se aliaron con hackers realmente con medios muy importantes como para entrar y violar la seguridad de su teléfono, otros dicen no, tal vez habrá un colaboro con eso, otros dicen tal vez habrá una puerta trasera desde un principio, puerta trasera se le llama alguna vulnerabilidad oculta desde un principio, a partir de la cual se puede entrar y el fin de esta vez es seguridad. Entonces esto plantea un montón de preguntas en el sentido de, realmente, todo este conflicto, todo este supuesto conflicto entre Apple y el FBI, se unió de fuente, pasó hace unos años con las revelaciones de Snowden, no sé si, después de todo ahora le escuchaba hablar de, gracias al trabajo con Wikileaks, unos años, y principalmente en el 2013 con las revelaciones de Snowden, quedó clarísimo cuál era la colaboración estrecha que había entre colaboraciones como Google o Facebook y agencias gubernamentales como la que se hagan en Estados Unidos. Entonces, todo este problema de que el FBI haya podido entrar al celular del terror y que la plantea la pregunta de, bueno, ¿hubo alguna colaboración efectiva de Apple antes, después, cuándo? Realmente es muy, muy, muy delgada la línea que se para la vigilancia máxima que se hace con fines comerciales de la vigilancia máxima que se hace con fines políticos o del aprovechamiento político de esa misma vigilancia máxima con fines comerciales. Sí, te lo hago varios ejemplos para tratar de esto, de lo que significan los metadatos, ¿no? Y no hablar de, restar la importancia en los mensajes en sí. Por ejemplo, este, está el ejemplo de quien es más común de una mujer, ¿no? Que tiene charlas con un hombre después de las once de la noche, sostenidas en el tiempo, después que ella habla con su madre, luego que habla con una clínica, ¿no? De abortos. Entonces, en esa relación de hechos se puede saber que esa mujer se hace un aborto, ¿no? Y así también tener los patrones de acción de diferentes personas, desde lo político, desde lo organizacional, o de algún acto, de agrarista, si quiere, o de cualquier índole. Este, también, del lado político, está el ejemplo de Max Pitz, un diputado alemán, del Partido Verde, que él le pide a Telefónica todos sus datos sobre su teléfono. Entonces, empieza a tener instancias legales que la Telefónica no le quería dar sus datos a él, hasta que, bueno, logra dárselo y se lo dan en un CD con 30.000 hojas, ¿no? De algoritmos, datos. Entonces, el tipo lo lleva a que lo analicen, que lo puedan interpretar, y desde su celular se hace un mapeo desde cada llamada, cada nodo de red en el que estuvo, y se pudo hacer el mapeo de cuando sale de la casa, cuánto tiempo estuvo parado esperando el colectivo TREM, a dónde paró a comprar, qué compró, cuándo fue a trabajar, y todos esos datos que pueden servir para diferentes fines, ¿no? En las instancias de poderla que se encuentran. Este, también que este hecho de la vigilancia actual ya no es... no es... ¿cómo dirálo? Dirigida. Dirigida, si quiere, tradicionalmente al... Bueno, acá tenemos un sospechoso, vamos a investigarlo, ¿no? Ahora, en la actualidad, lo que se tiene son los datos, concretos de todo el mundo, que nos brinda todo el mundo, al alcance de las diferentes empresas. Por ejemplo, en los 90, la mayor cantidad de puente de datos de personas no tenía Wallman, después ya estuvo la SIGA, en la MSA. O sea que la gente, con el mero hecho de tener la tarjetita de descuento y gastar miles, miles de pesos por un tabla, le está dando las grandes empresas, qué compra, qué no compra, cuánta plata gasta, de qué trabaja, qué consume, qué no consume, cuándo se da de vacaciones. Está todo eso registrado en la tarjeta de B.A. con todo nuestro... y total voluntad. Este... ¿Qué más? Aclaremos que el principio de todo esto surge por el aprovechamiento comercial de la capacidad que otorgan las tecnologías digitales para hacer un estudio de mercado casi permanente sobre la costa de cada uno de nosotros, no solo en redes sociales puntuales o en educación internacionales ni demás, sino en el mundo que va a ver el smartphone. O sea, todos estamos constantemente cargando un dispositivo que nos reorganiza y en el caso de Malmé Stilson, que es un lado alemán, es bastante esforzante ver en el informe final que él pudo mapear todos esos movimientos en los últimos seis meses a partir de la actualización de teletra, ya se son las antenas o la transmisión de datos. El ejemplo es de un compañero maestro que no está acá hoy hizo lo mismo, porque no es que... no me acuerdo, porque son el recorrido... o sea, cualquiera de nosotros que entre a... que use esta aplicación y que tenga conectado su smartphone a una cuenta de Google va a poder hacer esto mismo y ver dónde estuvo los últimos seis meses, día por día, desde donde ya vamos a ir a la aplicación. y así podés ver el de otra persona con esa aplicación o no? No, porque está asociado a la cuenta. Ah, gracias. Está en el servidor de Google, pero no es fácil. Mi cliente garantiza que cualquier empleado de Google no puede hacerlo, porque la base de datos de Google está lo suficientemente asegurada o que Google concede esa base de datos a quien sea que se la diga. o que tu cuenta es segura y que se la diga que tu cuenta es lo que no es. ¿Ok? Sí, o sea, mi información está a disposición de las corporaciones no hace de otros consumidores. En principio, no, porque no es decir de un modelo de negocio. A nosotros nos llamó mucho la atención porque estuvimos trabajando el año pasado ya desde el grupo de aprendizaje de autodestes digital y nos llamó mucho esto, la atención esto de los metadatos cuando nos enteramos mediante un texto que trabajamos conjuntamente el caso de una conferencia muy importante que se dio en Estados Unidos de un ex director muy importante en una agencia de vigencia estatal de Estados Unidos y que en un momento que dejó de cara la mayoría del público él dice nosotros matamos basándonos en metadatos y básicamente lo que hacían esto ya estamos hablando de la utilización política respecto de un estado de la recolección masiva de información de las comunicaciones de las personas ¿qué hacían ellos? bueno con algoritmos y con mucha capacidad con mucha tecnología lograban entrelazar todas esas comunicaciones los datos de las comunicaciones hacían un mapa social o sea como de quién se relaciona con quién cuántas veces a quién le hablan todos y después de generar esa red con esos nodos sabían dónde podía haber por ejemplo según ellos una supuesta red terrorista y bueno como en este caso hablaba del Medio Oriente a dónde había que enviar para que comparte y en qué ciudad también hay los retiros se puede ver cuáles tienen los concretos pero las interrelaciones que hay entre puntos o sea que el punto más importante es que se relacionan con más personas con el otro objetivo y otro más periferio entonces ahí es posible hacer un más pedido de qué persona más importante cómo se relaciona y qué hace estamos hablando de la penetración que tienen las tecnologías digitales de los tráficos de los iconos bien frutales y toda esa información se va almacenando es la base de un modelo de negocio que tiene que ver con anticipación de las comunidades de los consumidores y demás y todo eso que era el asignador ¿qué pasa cuando transformamos cuando empezamos a proyectar qué clase de uso y esto es el uso sobre la mesa estamos viendo sobre relaciones que venía diciendo ya el trabajo de hacer un tipo de discusión etc ¿qué pasa cuando toda esa información que está disponible que está almacenada en el data center de las empresas privadas se utiliza con fines políticos ¿qué pasa? cuando todo este tipo de relaciones que describía él entre personas que desde contactos y demás se empiezan a ubicar a por ejemplo opositores políticos a militantes presenciales a periodistas que están tratando de cuidar sus fuentes eso es justamente lo que ven cuando problematizaron quiero dar otro ejemplo también que se dio en Ucrania hace un par de años cuando fueron por toda la de golpe de estado que hubo las movilizaciones a los usuarios que habían participado de la manifestación le llegaba un mensaje de texto del gobierno diciéndole usted hemos encontrado que usted ha participado de alguna revuelta por su ubicación física de ciudad y está siendo advertido o sea nosotros sabemos que usted participa de esto también cómo buscar el control social cuando nosotros ahora estamos acá y bueno no nos vigilan no nos damos cuenta pero un determinado espacio importa demasiado a dónde está uno y también ser consciente en estos lugares de que estás siendo vigilado y te lo dicen y te demuestra la realidad en ese presente ¿Pasó un paradigma de vigilancia dirigida como dijo el compañero recién en el cual uno estaba siempre bajo amenaza de bueno tengo que ocultar mis actos porque sé que me pueden estar siguiendo me pueden estar escuchando y demás a un paradigma de la vigilancia en el cual todos ponemos gustosos a disposición nuestra a los datos a nuestra vida privada de personas a nuestras comunicaciones y demás y eso retroactivamente puede ser utilizado en otras en otras en otras en otras en otras por ahí como parte de CTP nos proponíamos hacer algo con respecto a eso porque la verdad que ponemos a ver esto y es bastante terrorífico pero este tema de los metadatos de pensar que el poder ha encontrado o las estructuras de poder que funcionan han encontrado una nueva forma de organizar la seguridad la inteligencia y la vigilancia a través de los metadatos nos hacía pensar algo en cosas bastante importantes que la estuvimos pensando a lo largo del año pasado en este grupo que organizamos que no fue el grupo de autoaprendizaje en autodefensa digital donde nos pusimos a compartir estas herramientas reflexiones leer una de las primeras que se mencionó o mencionaron acá es que tal vez el mensaje el contenido del mensaje ha dejado de ser importante o sea antes estaba toda esta idea de intervenir en las comunicaciones tenemos muchas imágenes de la guerra fría escuchando los teléfonos porque lo importante era el contenido del mensaje es como si en el poder hubiera encontrado otra serie de cosas que le brindan información sobre estos posibles enemigos que se declaran que ya no está basada en el contenido del mensaje sino en la red de relaciones sobre esto voy a hacer una aclaración que es el contenido del mensaje no dejó de ser importante no le tenemos que dejar de dar bola en la Argentina hemos visto hace muy poco el caso del oficial Val Buena que estuvo infiltrado durante muchísimo tiempo la agencia popular de noticias Rodolfo Walsh encargado en la parte encargado de la parte que hace los contactos con todas las organizaciones sociales o sea que no solo estaba infiltrado en un medio popular sino que estaba adentro de ese medio encargado de manejar las relaciones con todas las organizaciones sociales o sea que estaba en un núcleo donde manejaba muchísima información nadie sabe dónde estaba ahora pero bueno cuando se descubrió esto lo... si me hicieron esa frase se sacaron y el otro caso es el que se le llamó es muy gracioso el nombre los Infrank Leaks un que Infrank se demostró que estaba interviniendo los Bens sobre todo un partido para anticipar movilizaciones anticipar determinadas actividades en elecciones gremiales anticipar tales asambleas estudiantiles o sea se estaba interviniendo una comunicación de una organización social por el contenido del Bensaje porque si se sabía ese contenido del Bensaje se podía anticipar y desarmar a esa organización o posible ¿se entiende? o sea el contenido contenido no ha dejado de ser importante lo que estamos queriendo decir es que contenido no es como ningún importante hoy mediante estas técnicas que eso se ven explicando se está pudiendo ver lo importante son las redes de relaciones que existen incluso presidiendo del contenido del Bensaje a nosotros a nosotros lo que nos llevó a pensar es que si están siendo tan importantes las redes de relaciones cualquier cosa que pensemos hacer al respecto no puede ser algo individual o sea no nos tenemos que contentar con volver nuestra ejecutadora segura volver nuestra conexión tal o cual segura porque si lo que nos está preocupando el poder son las interacciones nosotros tenemos que organizar y responder con interacción es decir nada de la autodefensa digital tiene sentido si es de manera individual sí o sí tiene que ser algo organizado ¿se entiende esto? para nosotros es bastante importante nos lleva un tiempo discutir esto pero nos parece clave y si lo que se está viendo son las interacciones y si por ende nosotros tenemos que responder con nuestras interacciones eso quiere decir que tenemos que responder organizándonos y si nos tenemos que responder organizándonos quiere decir que nuestra respuesta tiene que ser política y esto nos llevó a pensar otra cuestión que para nosotros también es muy importante y es que la vulneración de nuestras comunicaciones sea a través de conseguir el contenido de nuestro mensaje o a través de la reconstrucción de nuestras redes de comunicaciones siempre se dan en un marco en el que hay algo que imputan o sea nunca se dan en el aire nunca la gente anda vigilando a los otros porque le dan ganas o perversos no funciona así al contrario esta vigilancia siempre está inserta en una disputa por otra cosa y esa disputa por otra cosa a nosotros nos tocó de cerca cuando hablando con unas vecinas que estaban haciendo una ocupación de tierra porque no tienen casa o sea se está vulnerando su derecho a la vivienda y eso se está consiguiendo lo de la acción directa se ponían de acuerdo por pensar que vamos a levantar la pared de una calora y cuando llegaban la policía ya estaba en el hogar entonces es en esos casos concretos donde se vulnera la comunicación de las personas es cuando la policía va a vulnerar la comunicación de este grupo de vecinas cuando está respondiendo a un interés estatal o empresarial de que esa tierra no se ajuste o pervivienda por parte de personas que no tienen casa ¿se entiende? entonces eso nos llevó a nosotros a pensar que no podíamos seguir pensando en autodefensa digital si no nos relacionamos más con quienes están llevando adelante disputas concretas por sus derechos y su forma de vida ahora ¿se entiende esto? y a partir de ahí pensamos en que para ser objetivos al estudiar o comprender y tratar de hacer algo respecto a la vigilancia no podemos ser neutros sino que siempre nos tenemos que posicionar en una lucha sobre todo por lo que nosotros creemos y hemos discutido